Hoy es lunes, estamos aquí, estoy aquí en compañía de nuestro compañero Néstor Buzzo. Buenas noches, Néstor, para hablar de la actualidad política económica. Dura tarea, te toca. Complicado lo que está pasando en nuestro país. Hoy lunes 10 de junio se cumplen seis meses del gobierno de Javier Milei. Sí, para el propio presidente, para su vocero, para sus funcionarios, está todo maravilloso. Los sueldos están duplicando la inflación, eso es lo que dijeron. Bueno, parece que no es tan así. Todos los números de la economía están dando negativos. O sea, hay una reducción sustancial de la actividad económica. El presidente se vanaglorió, se enorgulleció de haber despedido 25.000 trabajadores. Y dijo, va a haber otros 50, van a ser 75.000 trabajadores. Parece que eso es un gran logro para el gobierno nacional. Y de estar destruyendo el Estado desde adentro. Bueno, eso es la cuestión de fondo, de las últimas declaraciones del presidente que todos los días nos sorprende. Si es que nos podemos sorprender con algo de lo que dice Milei. Sí, está. Él odia al Estado. Y lo odia tanto que funciona como un topo al interior del Estado para destruirlo. Odia al Estado. Y quiere destruir el Estado argentino. Es insólito. Y si lo comparamos con algo que sucedió este fin de semana, un hecho en realidad intrascendente, pero tuvo difusión. En un partido de fútbol llevaron un ataúd con la bandera israelita. ¿Cuál es el mensaje? Que hay que destruir el Estado de Israel. Yo entiendo eso. Bueno, las cinco personas que se manifestaron de esa forma, en todo caso repudiable, cuestionable, criticable, pero las cinco personas que cuestionaron al Estado de Israel están presas. El presidente de la nación dice que hay que destruir el Estado argentino, nuestro Estado. Y es el presidente de la nación. Un topo para destruir el Estado desde adentro, porque lo odia al Estado. Es insólito. Pero este es el presidente Javier Milei, que esta semana va a emprender una... Y que recién tenemos seis meses. Sí. Seis meses, de los cuales pasó 30 días en el exterior. 30 días en el exterior, en campaña privada, con actividades de grupos de la ultraderecha en el mundo. O con los grandes jerarcas de las corporaciones, de las corporaciones de la comunicación, particularmente. Los que controlan las plataformas de Internet. Bueno, al cumplirse seis meses, el gobierno está en problemas. Está en problemas internos. Más de 40 funcionarios de los designados por el mismo gobierno ya se fueron. O los echaron o renunciaron. Se fueron. Lo más insólito personaje de los ratones paranoicos. Se fue del gobierno para ser el representante, para hacer gira con los ratones paranoicos. Ese es el nivel de funcionarios que tenemos. Tenemos, bueno, funcionario que era a mano derecha principal colaborador de la ministra Petovelo. Que según dijo hoy el vocero presidencial, es lo más grande que existe. Es lo mejor. Es la mejor ministra de la historia. Que ya lo había dicho el presidente también, defendiéndola que era una... Con problemas judiciales por el problema de los alimentos que no entrega. La justicia le ordenó entregar esos alimentos y el gobierno se niega a tal punto de que va a apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Tuvo orden de un juez, del juez Casanelo, de la Cámara Federal, que confirmó el fallo del juez. Y sigue apelando, no quiere entregar ni siquiera los alimentos que tiene guardados. Que estaban desde que asumieron. Aunque el ministro jefe de gabinete, Franco, dice que nunca tuvieron alimentos. Después lo reconoce. Sí, estaban y estaban en los depósitos. Bueno, entonces conflictos internos, dificultades económicas. Y el gobierno que dice, estamos en el mejor de los mundos, los sueldos duplican a la inflación. Una inflación que bajó si la tomamos en comparación con el mes de diciembre, el primer mes del gobierno de Milley. Pero que es similar a los niveles, ahora que bajó, es similar a los niveles de hace un año atrás. Pero bueno, en seis meses el gobierno no consiguió aprobar una sola ley. Claro, envió al Congreso un proyecto de ley bases que tenía más de 600 artículos. La ley bases que después que fue rechazada en su debate en la Cámara de Diputados, fue reformulada y tiene 200 y pico de artículos, unos 270. Fue aprobada y por tanto tiene media sanción en la Cámara de Diputados, ahora tiene que ir al Senado de la Nación. Es ley bases y paquete fiscal, son dos proyectos. El miércoles, pasado mañana, se va a tratar en el Senado. Y la cosa está todavía en duda. Hay como incertidumbre que pueda llegar a pasar. La cantidad de votos a favor y en contra para su aprobación en general. Ahora, hay muchas modificaciones porque todos los sectores que no son el oficialismo, o sea, los pocos senadores de la libertad avanza, solamente tiene siete en el Senado más el PRO, no alcanzan para sostener el articulado de la ley para su debate en particular. Por lo tanto, si fuera aprobada, va a ser sustancialmente modificada y tendría que volver a diputados. Pero todavía no hay certeza respecto a si tendrá los votos para su aprobación o si va a ser rechazada. Hasta ahora ese poroteo da 50 y 50, da mitad y mitad, 36 a 36. Pero vamos a ver cómo sigue ese debate. Tendremos que verlo en la propia sesión del miércoles. Y en ese marco hay que ver qué pasa en la calle también. Porque también se está convocando justamente a movilizaciones. Movilizaciones importantes. Convocan todas las centrales sindicales, es decir, las CGT, las 2CTA, los movimientos sociales, las organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones sectoriales. Algo que no se había dado tanto cuando se trató en diputados. Claro. Bueno, gran marcha el miércoles. El gobierno solo sabe responder con el protocolo de la señora Bullrich. Pero habrá una fuerte movilización el miércoles en rechazo a la ley base. La ley base, que hay que recordarlo, es beneficio para los grandes capitales, para los más ricos y reducción de derechos y más impuestos para los sectores del trabajo. Así que ley base es que otorga prácticamente la soberanía para quien tenga 200 millones de dólares y haga una inversión que privatiza o permite la privatización de empresas del Estado Nacional, que restablece el impuesto a las ganancias para trabajadores con un buen salario. Bueno, debate el miércoles entonces en el Senado y en rechazo al proyecto de ley, gran movilización en la calle. Me parece que ese es el tema clave de esta semana. Debate legislativo y organizaciones, sindicatos en la calle rechazando el proyecto de ley que el gobierno considera la base para su gestión y la base para la transformación que supuestamente pretende. Bueno, habrá que ver en todo caso si se aprueba qué es lo que sucede y de qué manera con estas modificaciones, como decías Néstor, que se va a dar. Y si no, también qué respuesta hay desde el gobierno nacional porque las amenazas continúan con respecto al no acompañamiento de sus proyectos, de su idea de cómo conducir al país. Sí, negociaciones, aprietes, amenazas, hay de todo en este debate. El gobierno se está jugando todo y el único argumento que tiene es que hay que acompañar al presidente y el proyecto del presidente y el cambio de la transformación. Pero no explica el proyecto de ley que está siendo explicado por sectores de la oposición argumentando que este proyecto es la entrega del país y beneficia a los más ricos y perjudica a los sectores populares. Bueno, este me parece que es debate central en este momento en el país. Bueno, muchísimas gracias Néstor y bueno, veremos el miércoles qué sucede. Sí, jornada importante. El miércoles también viaja el presidente Milley, así que la vicepresidenta no va a presidir el Senado en el momento de la votación. También otro elemento casi anecdótico, pero para tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias Néstor. Gracias a vos. Nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias!